¿Cuáles son los planes en cuanto a salud para este nuevo periodo que va a asumir el 15 de agosto, doctor? Tema de medicamentos, infraestructura, bueno, usted sabrá más que yo. Sí, realmente el estado de la salud es bastante complejo en Paraguay. Existen varios ejes sobre los cuales debemos trabajar. Y hemos declarado en varias ocasiones que la atención primaria de salud, a través de sus unidades de salud familiar, va a ser una estrategia importante. También debemos fortalecer las redes, que significa básicamente la conexión entre estas unidades básicas de salud y los hospitales de mayor complejidad, tanto de lo simple a lo complejo como la vuelta. En primer lugar, tenemos que sanear un poquito la casa, poner la casa en orden, tratar de que los procesos administrativos sean transparentes, que sean también de gran trazabilidad y que sean sobre todo predecibles también en sus procesos, por un lado. Por otro, existe un concepto que es el de la economía de escala, donde cuando compramos más y todo junto, hay productos que se abaratan en alguna medida. Sin embargo, a veces ese ahorro inicial conspira para que haya un suministro continuo y a veces la atención no llega a tiempo. Entonces, tenemos que hacer, yo creo, una división entre algunas cosas que deben hacerse de forma centralizada y claramente tenemos que apuntar también a procesos de descentralización. El objetivo real que tenemos como gobierno y en salud en particular, es sentar las bases de un proceso de reforma del sistema de salud. Nosotros deberíamos apuntar a un sistema único de salud. Entonces, queremos sentar las bases de eso y estamos trabajando en ello. El presidente electo ha señalado en varias ocasiones que el enfoque principal de su gobierno va a estar en salud y educación. Nosotros estamos ya en esta etapa haciendo un relevamiento in situ de las necesidades de los departamentos y justamente queremos trabajar con las autoridades políticas de cada departamento para ir generando un trabajo complementado en el sentido de apoyar al sistema de salud. Y ahí entran tanto las unidades de salud familiar que te mencioné y también los hospitales regionales, distritales. El problema de recursos humanos es quizás el más importante a nivel país. Varios de los departamentos carecen de especialistas o en ocasiones no pueden completar sus equipos de salud. Faltan no solamente médicos, sino también muchas enfermeras, a veces faltan obstetras, faltan promotores de salud, gente que se inserta en la comunidad. Entonces, nosotros estamos trabajando en planes creativos para producir en masa especialistas que necesitamos para poder afrontar esto. Y una parte de la solución pasa no solo por generar estos especialistas, sino también por distribuir de una mejor manera los que ya tenemos. La salud nunca es gratis, pero debemos invertir en ella y generar que el ciudadano pueda acceder a ella sin obstáculos de orden económico, geográfico, social o étnico inclusive.